Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hace unos días un alumno me decía que estaba leyendo una novela extraordinaria que se titula justamente El Oxeno Pájaro de la Noche, de José Donoso. Y yo le dije, la verdad no pude, hice dos intentos para empezar a leer, no pude, de ninguna manera. No pude pasar de la primera página. Ustedes en el programa anterior me habrán oído decir también que me pasó lo mismo con Proust. No se hizo para mi alma esa literatura. Ya no es una cuestión tanto de objetividad literaria, porque hay gente que dice que son realmente obras formidables y todo. Yo, en mi caso, no se hicieron para mi alma. No estoy diciendo con esto que sean malos ni nada de eso. Pasa algo que es muy habitual, sobre todo cuando uno es muy joven, que empieza a leer una novela que no le gusta y dice, bueno, lo tengo que terminar, como si una especie de cuestión religiosa, tengo que terminar de leer este libro. Vas a saber por alguna maldición de algún dios de la literatura que va a vengarse de mí porque no cumplió el ritual de leer todo el libro. Pero un dios grande de literatura como Jorge Luis Borges también proponía justamente que una vez que a vos no te gusta algo, lo dejes y chao. Y en la misma línea va precisamente este texto que les traigo acá de mi gran amigo Fernando Sorrentino. Sorrentino es, indudablemente, si el que lo ha leído lo sabe, es el mejor escritor argentino vivo que tenemos. Al margen de las modas, al margen de las temáticas apegadas a la coyuntura sociopolítica, al margen de aquellas historias que no terminan. Vieron que hay una especie de moda de no terminar las historias. En esta época tan deconstruida le toca a uno construir el final de la historia. Parece como que las novelas y cuentos de los autores que están en el tapete de la literatura, digamos, argentinos, argentinos, por lo menos, parece que la tarea es esa. Nos llaman a construir, como, digamos, si fuera uno de esos libros de construye tu propia aventura. Fernando Sorrentino está completamente ajeno a todo eso y somos muy conscientes de otro gran dios de la literatura. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué de repente alguien me dice Mira, leí tal premio enorme de literatura y me aburrí. Marce, no entendí nada. Marce, la novela de aquel señor no termina, no sé cómo termina, no entendí el final. Pasa mucho eso, eso es muy habitual. Pero un gran dios de la literatura de hoy dijo, explicó hace 15 años a Arturo Pérez Reverte, que la literatura estaba en manos de gilipollas. Gilipollas, como todos sabemos, se significa en español rioplatense pelotudo, ¿no? Directamente. Está en manos, justamente, de gente que no ama la literatura. Eso es lo que está realmente sucediendo. Y les decía, justamente, que este artículo del gran Fernando Sorrentino me dejó pensando y los va a dejar pensando también ustedes. El artículo dice así. Se titula Venceslao me dejó no cabo. ¿Cómo, Marce, no es Venceslao? Mira, el diccionario de dificultades de la lengua española dice que Venceslao se pronuncia Venceslao. Dice Sorrentino, Lo he dicho y escrito más de cuatro veces. Soy un lector aborreciblemente frívolo. En la literatura solo busco placer. Allá por mi adolescencia no pensaba así y debido a engañosa ética originada en mis deseos de aprender me sentí obligado, una vez comenzada la lectura, a recorrer hasta la última palabra de un libro. No diré objetivamente malo, pero sí subjetivamente insoportable. Esto yo tomé conciencia cuando empecé a leer de Michel Vittor, un autor que ha quedado en la historia de literatura, autor del nouveau roman francés, quedó en la historia de literatura por escribir una novela en segunda persona, ni primera ni tercera. Usted se sube al tren, usted se siente y dale y dale. Bueno, indudablemente que esa fue el creo, si mal no recuerdo, la primera novela que dije basta. Yo no voy a seguir leyendo cosas que me aburren, que no me gustan, que no me dan placer. Así que sí, pasé de la adolescencia como Sorrentino y empiezo a leer no por obligación, sino por placer, por gusto. Conducido por tan absurdo principio, de seguir leyendo, arribe con la lengua afuera, las rodillas flojas y los pulmones asesosos, a la página final de novelas tan enemigas de mis gustos como las afinidades selectivas de Goethe y Salambó, de Flaubert, y no fueron las únicas. Alrededor de mis 20 años me curé de esa demencia, no senil, sino juvenil, y desde entonces abandono de inmediato la lectura de todo libro agresivo, sin importarme las loas o los laureles dispensados a sus autores. No creo ser el único, aunque no dejan de alarmarme personas que, según creo, simulan disfrutar de obras evidentemente diseñadas para torturar a quien se atreva a visitarlas. Esto es muy importante, muy importante. Los intelectuantes, en lugar de intelectuales, intelectuantes que actúan, esos paseadores de libros, que andan, digamos, simulando disfrutar de obras que en realidad están hechas para aburrir y para torturar al lector, son legión, son legión, y lamentablemente muchos de ellos tienen su posición en algunos diarios y revistas especializados, y desde ahí imparten esa simulación, sus lectores los leen, y también simulan que les gusta fulano, vengano, sultano. En contra de eso, Sorrentino dice, veamos cómo empiezan entre tantas cinco novelas de las que me declaro admirador. Uno, pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa Tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone. Segundo, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rosín Flaco y Galgo Corredor. Tres, si he de resultar yo el héroe de mi propia vida, o si ha de ser otro quien ocupe este puesto, es cosa que deben decir estas páginas. Para empezar el relato de mi vida por el principio de la misma, dejo constancia de que nació un viernes a las doce de la noche, según me contaron, y yo lo creo. Un detalle que llamó la atención fue el de que comenzamos simultáneamente el reloj a dar la hora y yo a llorar. Cuatro, seguramente se había calumniado Josef K., pues sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana. La cocinera de su patrona, la señora Grubach, que le llevaba todos los días su desayuno a las ocho, no se presentó aquella mañana. Nunca había sucedido eso. Cinco, yo soy señor, lo que vulgarmente se llama un hombre sin carácter. Usted ya se habrá dado cuenta, basta mirarme, basta tratarme un poco y mi falta de carácter sale a la luz. ¿A qué negarlo? Es como si en una conversación un mudo pretendiera ocultar que es mudo. A mí me pasa lo mismo. Y acá, en este apartado, Sorrentino pone por orden los autores y las obras en cuestión. El primero corresponde al señor Anónimo, ese señor que, según dice el chiste, tiene tantas obras, Lazarillo de Tormes, una novela maravillosa, Cervantes del Quijote, Dickens, David Copperfield, Kafka, El proceso, Denebi, Un pequeño café. Y sigue Sorrentino, los cinco autores me han suministrado, cada cual a su manera, sensatas informaciones que albricias logré comprender en una décima de segundo. Lázaro nació en el río Tormes, ojalá su padre sea perdonado por Dios. Cervantes no quiere acordarse del nombre de un lugar. Dickens señala que el llanto del recién nacido coincidió con las campanadas del reloj. Kafka conjetura que alguien habría calumniado a Joseph K. De Nebi presenta a D'Alberto Pascumo como un hombre sin carácter. En resumen, me han franqueado las puertas de sus creaciones y me han invitado a visitarlas. Así lo hice y en efecto fue acertadísima decisión ya que las cinco novelas me han proporcionado abundantes delicias. Después hice varias derrotas. Ahora bien, en distintos momentos de mi vida y tal vez encandilado por tantas luces laudatorias que caían sobre cierto autor, llegué a dudar de mi criterio e intenté penetrar en una novela que comienza así. Parece no escuchar el ladrido de los perros ni el canto agudo y largo de los gallos ni el de los pájaros reunidos en el paraíso del patio delantero que suena interminable y rico ni a los perros de la casa el negro y el chiquito que recorren el patio inquietos ronroneando excitados por el alba respondiendo con ladridos secos a los llamados intermitentes de perros lejanos que vienen desde la otra orilla del río. La voz de los gallos viene de muchas direcciones con los ojos abiertos echados de espaldas las manos cruzadas flojas sobre el abdomen venceslao no llenada salvo el tumulto oscuro del sueño que se retira de su mente como cuando una nube negra va deslizándose en el cielo y deja ver el círculo brillante de la luna. No llenada porque 50 años de oír en el amanecer la voz de los gallos de los perros y de los pájaros la voz de los caballos no le permiten en el presente escuchar otra cosa que no sea el silencio. Sin duda este párrafo sigue Fernando de lenta comprensión en mi caso ha de atesorar detalles fascinantes similes maravillosos y metáforas prodigiosas que sin embargo no logro percibir. Al llegar a la palabra silencio perdí por knockout y me resigné a no conocer algo más sobre Venceslao. Alguno podrá llegar a parecer interesante esto pero alguna imagen a mí por ejemplo me gustó bastante esto que dice que se retira un tumultuoso oscuro de sueño que se retira de su mente como cuando una nube negra va deslizándose en el cielo y deja ver el círculo brillante de la luna. Pero si me preguntan qué acabo de leer honestamente una farragosa parrafada de palabras imágenes y conceptos que no me quedan de ninguna manera claro. Ya empezar directamente con un sujeto tácito donde no hay digamos ningún tipo de contexto ya a mí honestamente ya me dice flaco no entres. Me hace acordar por ejemplo un vecino que te dice vos tocas a la puerta y te dice por ejemplo quién es viste ya te está no te da gana de entrar yo cuando a este alumno mío le decía que no había podido pasar de la primera página del obsceno pájaro de la noche de Donoso me decía y si en el principio es duro bueno entonces me hace acordar justamente a este vecino yo mira yo toqué el timbre me contestaron diciendo quién es viste y después me abrieron la puerta y me dijeron bueno mire es medio bruto de este tipo pero cuando usted entra en la casa es que ya no puedo entrar en la casa ya no puedo entrar en la casa y la vida es muy corta como para andar perdiendo tiempo en obras que no te aportan absolutamente nada así que muchachos la moraleja de hoy es la misma de Sorrentino y de Borges si algo los embola los aburre los confunde los llena de dudas pero en el mal sentido son dudas que te estancan no dudas que te llevan para adelante larguen todo y dedíquense a leer la literatura que les gusta hasta pronto y de Borges